Bueno, acá estamos con un gran amigo, con Pantita Ábrego, que nos ha recibido en su estudio de grabación, en su mini estudio, donde le graba a los chicos de Jardín, por ahí algún videíto para mandárselos, para que puedan disfrutar de esta cuarentena. De acá hacemos los vivos, también. También hacemos los vivos de acá, perfecto. ¿Cómo le va Panta? Muy bien, muy bien. Bueno, acá, bueno, contento, todavía no se nos va la alegría del reconocimiento del otro día, el sábado pasado, y bueno, por la repercusión que tuvo el vivo, ¿no?, que hicimos el feo. Perfecto. Y bueno, nosotros también veníamos como a sacarle un poquito algo de vivo, y también para que nos comente algo de esta extensa carrera que tiene Dimensión 2000. Bueno, sí, ya son 30 años, en septiembre vamos a cumplir los 31 años, si Dios quiere. Y bueno, hacemos los vivos, porque lo venía haciendo yo por un lado, Dugan por otro lado, de vez en cuando nos juntábamos, pero nada, nos faltaba algo, ¿viste? Y bueno, como que esto que, hablando un poquito de lo del virus, nos podíamos juntar un poco, decidimos hacerlo con el grupo. Perfecto. ¿Alguna anécdota que tenga para compartir con nosotros a lo largo de estos 30 y pico de años que tiene Dimensión? No debe haber una, debe haber varias, me imagino, ¿no? Sí, hay algunas que son menos incontables, pero... Una que se pueda contar, que se pueda compartir ahí con los televidentes. Bueno, cuando salíamos a tocar afuera, qué sé yo, a ver, siempre había uno, dos pícaros en el grupo, eran los más chicos. Uno de esos era Cristian Fernández, alias Repollito, no sé si lo conocen. A Repollito, sí. El abuelo de Repollito siempre está prendido al noticiero, así que seguramente los va a mirar. Y bueno, y al que se iba durmiendo, le iba atando la zapatilla en la pata de la butaca del micro. Así que cuando se despertaba y se levantaba, se pegaba flor de golpe. O si no, nos íbamos echando agua, o... O, no sé, nos bajamos a algún lado, ya juntaba Pepita de Paraíso, veníamos Pepazos. Éramos indios en el micro. Cosas que quedan para el recuerdo. Sí, sí. Esas se puede contar. Después hay otras que no. Algunas otras un poco más osadas, ¿no? Sí, sí, seguro, seguro. A lo largo de estos 30 años de Dimensión 2000, seguramente una o dos o quizás tres o cuatro canciones pueden llegar a marcar el éxito de Dimensión aquí en el sur de la provincia de La Rioja. Sí, sí, bueno, hay varias, hay varias, pero... Hay un tema, hay un tema que hasta el día de hoy lo piden en las distintas radios y todo lo demás, que es el tema Hotel California. ¿Se anima un poquito? Bueno. Bueno, hace mucho que no lo toco. Lo pillamos justo. Ah, lo hacemos con ritmo, ¿puede ser? Puede ser, puede ser. Acá y a la noche, manejando en Pigüey. En mi mente, recuerdo, a una baile llegué, dimensión ya tocaba, la chica conocí, varias horas bailamos y su cuerpo sentí. Ahora es rey, 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 rey. Bienvenidos a Hotel California, agradable lugar, linda muscula en chapar. Bienvenidos a Hotel California, agradable lugar, agradable lugar. Pero sí, porque es muy largo. No, no, pero qué tema, no, digo... Dura seis minutos treinta, imagínate. Más o menos, sí. Qué bueno. Pero era muy solicitado, es más, hasta el día de hoy, ponemos Hotel California, no tan solo en los programas que hacen cuarteto, sino también en el programa que tengo yo, que no es de música tropical ni nada de eso, pero también no sabían pedirse. Sí, sí, sí. Bueno, otro temita que haya marcado esta gran historia de la superbanda Dimensión 2000. ¿Cuál? Carta de amor. Sabiendo que otra noche más puedes escucharme con tu oído pegado a la radio. Y esto prácticamente lo están haciendo no tan solo a nivel local, sino también a nivel nacional e internacional, que son las transmisiones online de música, ¿no? Sí, 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 sí. No, se... O sea, se... ¿Cómo que le digo yo? ¿Cómo vive Panta Ábrego esta cuarentena que hoy está afectando prácticamente a todo el mundo? Bueno, estamos ensayando nomás, estamos acá en casa, se sale únicamente cuando uno tiene que hacer compras. Bueno, en mi caso, yo salgo a caminar a la mañana, pero siempre con el barbijo, me traigo andando con el barbijo puesto. Pero, bueno, y musicalmente, bueno, acá, me decía yo acá. Y como profesor de música en el jardín, me imagino que extraña a los chicos, tiene contacto permanente con ellos. Sí, el otro día puse ahí porque tenemos... Yo tengo el grupo de toda la sala, de los padres, y casi me la voy a llorar porque me decían, profe, te extrañamos, te queremos, profe. ¡Oh, mí me la dicen! El cariño del afecto de los chicos, ¿no? Es impresionante, me imagino. Fue profe también de mis hijos, de Dylan, de Adriana. Y se viene Luna dentro de poco, ¿eh? Espero que no se vaya a jubilar. No, está bien. Faltan, faltan muchos todavía. ¿Otro temita, Patita, a ver? Sí, sí, yo a ver. Uno de esos clásicos que te llegan al corazón. Vamos a tratar de hacer el punteo, bueno, esto se va con guitarra, pero... A ver cómo sale. No te enamores, nena de mí. Porque seguro que sufrirá. Soy un amante de la vida. Soy como el viento, no me puedo parar. No te enamores, nena de mí. No te enamores, nena de mí. Porque seguro que sufrirás. Soy como el sol, alumbro a todas. Me gustan todas, no me puedo parar Olvídalo, olvídate, olvídame Olvídalo, olvídate, olvídame Eres como una mariposa Vuelas y te poses más de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy llador de tu setonera Tampa que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se me lleva el viento Mariposa no regresó Ay mariposa de amor, mariposa de amor Ya no regresó contigo Ay mariposa de amor, mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor, vuela dolor Y nos regreses a un lado Ya verte de flor en flor Seduciendo a los piscinos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Por decirte, qué sé yo Hay otros más Hay nueve ¿Cuántos discos tiene Dimensión? Tiene varios Disco en Córdoba hay como tres Tres o cuatro Y acá hay como tres o cuatro más Y bueno Y venimos grabando desde la época del casete Sí, la verdad En la época Sí, grabamos en Mendoza Bueno Teníamos que Empezar a grabar en Córdoba Vamos Pero Uno con un que tenía Pariente en Mendoza Nos íbamos allá Antes era un poquito más complicado ¿No? El tema de grabación y todo eso Claro Sí, sí, sí Que tenías que viajar a otro lado Ahora prácticamente ya se puede hacer acá Claro Se puede hacer acá No hay mucho que Obvio Hay sus diferencias Pero no son tantas Claro Es un poco O sea, hay una grabación en Córdoba Con uno de acá Y se hace tranquilamente acá Y lo mismo suena Y lo mismo, sí Y lo mismo suena La tecnología ha avanzado tanto Que ahora se puede Hasta hacer un vivo O Panta Sí Antes no se podía hacer Antes no se podía hacer, sí Únicamente daba que podía Y se corta un poquito Pero si fuese mejor La señal Daríamos de 10 Es cierto La verdad que Con la Cámara de Canal 8 Hace rato que queríamos Venir a visitarlo Estábamos muy contentos También nosotros Porque es un representante De la música De nuestro pueblo Para la provincia Y para todo lo que es La República Argentina Y nos pusimos muy contentos Cuando nos entramos De que lo habían Homenajeado Que lo habían premiado Con el premio justamente Que entregaba La Cámara de Diputados Sí, sí Bueno Fue una iniciativa De Daniel Miranda El diputado Daniel Miranda De entregar Este vendría a ser Creo que el tercer Reconocimiento Tenemos Tenemos uno De la Sra. de Orión El otro del Consejo Y el tercero Por la Cámara de Diputados Mirá vos Y vamos por más, ¿no? Y vamos por más Sí Esto como que Nos da más fuerza Para seguir adelante Bueno, ya una vez Que salgamos De toda esta desgracia Le digo yo De esta pandemia Ya vamos a volver A hacer Lo nuestro, ¿no? Dimensión 2000 Cuenta con algún integrante Que no tenga trabajo Que vivía De la música ¿Se puede decir? Porque con esto Ha afectado A gran parte De los músicos Sí, sí Mayormente Bueno, la gente De los A los promos Le digo yo Que son los que arman Desarman Bueno, ellos No tienen trabajo fijo O hacen changa Viven de eso Es así Y se ha complicado Un poquito Sí, sí Bueno, a ver Otro temita Algo un poquito Más nuevo Panta Que tengamos Se han incorporado Algunas chicas También, ¿no? A la banda A lo largo De toda la trayectoria Sí Hoy ¿La recuerda Usted a todas O no? Bueno, Cecilia La primera Cecilia Cecilia Bueno, y por una Por una cuestión Fue como una invitación Para Mariel Contreras Ajá También Cantó Espectacular Comercio Por el aniversario De la FM Orión Sí También Justamente sería Coincidimos Que tenemos Casi la misma edad Con Orión Ellos nos llevan Un Tiempito Nosotros ¿Cuándo cumplieron? Hace poquito El 7 de mayo El 7 de mayo Nosotros somos 6 de septiembre Ahí A meses Sí, sí, sí A ver Algo Algo completo Puede ser Para ir Terminando Con esta Entrevista Que realmente Me imagino Que en casa La deben estar Pasando bastante bien A ver ¿Cómo se va a sorprender? Bueno, este No es un tema Nuevo Es un tema Viejo Es de Cae Cae Tenía buenos temas Sí, sí, sí Amor Yo sé que es imposible Perdonar Las noches que yo no te pude dar Carcelado entre las luces Escribiendo tus silencios Amor Ya sé que nada queda Por decir No hay palabras Que no te acerquen a mí Fuiste mi rosa preferida Fuiste mi mejor canción Te recuerdo En mis sueños Ahora que te estoy perdiendo Te recuerdo Te recuerdo En mi piel Y no puedo creer Que el secreto Que inventamos En el fuego murió Y mató De un solo beso A nuestro amor Te recuerdo En mis sueños Ahora que te estoy perdiendo Te recuerdo En mi piel En mi piel Son largos Más largos Más largos que Esperanza es pobre Por ahí Los amigos Se entretienen Con un poquito De cada canción Un popu Sí Por ahí Como que Entran más canciones En un track Vendría a ser En un enganchado En un enganchado Que sigo De 10 minutos Tengo que meter Un montón Sí Bueno Hablando de Dimensión 2000 En estos 30 y pico de años ¿Cuál era el más ganador De la banda? El más ganador El más ganador El más ganador En el sentido Que las chicas Lo seguían un poco más ¿No? Y bueno El cantante ¿No? Lo puse nervioso No, no, no Yo nunca tuve suerte En ese sentido Porque ¿Nunca le tiraron a algo? No, no, no Porque yo siempre andaba ocupado Ah, siempre Sí, sí Cuando no era una cosa Era otra Porque tenía que manejar Ponerle que en un caso Que nos íbamos fuera Manejar Hacer andar el sonido Probar el sonido Una vez que terminaba el baile Ir a cobrar Volver A desarmar el sonido Cargar Y manejar de vuelta No tenía tiempo para nada No había tiempo para eso Los otros capaz Que he tenido tiempo Para tenerse una carnita al aire Pero no, no, yo no No, había 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 uno Ganaban más Los plomos Había unos plomos ganadores Había unos plomos ganadores Sí Había uno Uno de los canales Sabía que canta el tema No voy a decir el nombre Pero se va a dar cuenta A ver Nada me importaba Y en mi mente repetía Nunca imaginaba Cuánta falta tú me harías Pero ese tema no sabía cantar él Ese cantante que era ganador Ganador, claro Ahí está Perfecto Mucha experiencia Y para darle más pista Hoy no está cantando con nosotros Ah, no Ah, perfecto Y en algún momento Bueno, seguramente los seguidores De la banda Sí, sí, sí Se van a dar cuenta Al toque No decimos nada No decimos nada No sé, algún mensaje Algún saludo que les quieran mandar A los televidentes De Canal 8 Y bueno Hay que cuidarse No salir Hay que quedarse en casa Como dicen todos Les logra, ¿no? Y bueno Y agradecer A todo el público Que nos sigue Desde hace muchos años Y los que nos siguen De hace poco Que nos están conociendo Este, muy agradecidos Y bueno También agradecer A nuestra familia A los músicos Que pasaron por Dimensión 2000 Músicos Plomos Locutores Y a los que están Actualmente Hoy Conformando la banda Bueno, agradecerles a ellos Y a la familia De cada uno De los nuevos Y de los viejos También Porque también se les han aguantado Porque había que aguantar Que se yo Por ahí No estaba el hijo Bueno, era Era así Habían fiestas Que, qué sé yo Navidad Que no estábamos No teníamos que ir Bueno, estábamos con la cara larga Pero teníamos que tocar Nos gustaba Nos gustaba salir Salir a tocar Hacer eso Y bueno Y agradecerles También a mi familia Porque ellos nos vienen Aguantando hace muchos años Con los ensayos Acá a la bulla ¿Sabes qué? Hemos tenido muy muchos horarios Porque unos iban a la escuela Que podían enseñar A las 2 de la tarde Otros que no Que podían enseñar A las 11 de la noche Imagínate La gente no pegaba Un ojo de noche Y no pegaba Un ojo a la siesta Tampoco Estaba complicado Sí, complicado Se complicaba Más que todo Enseñamos Enseñamos de las 11 de la noche En su lugar En su lugar De trabajo Virtual Sí Que hoy por hoy Lo estaba utilizando Para ponerse en contacto Con los chicos El jardín De parte de todo lo que hacemos Canal 8 Muchas gracias Bueno, bueno Gracias Johnny A la gente de Canal 8 Bueno, a vos A Flavio A Juancito Bueno, y el otro día Bueno, agradecería A Willow Y a Víctor Que vinieron a poner la antena Acá también Cuando hicimos el vivo Este Y bueno Y a toda la gente Que A toda la audiencia Perfecto ¿Con qué nos despedimos? A ver A ver Qué sé yo Fruta sin comer ¿No la toqué? ¿No la toqué? No, ¿cierto? No, no, no Yo pregunto Porque ando Con el colesterol Mi traición Fruta sin comer ¿Sabes? Andamos con que nadie Comer Estamos en cuarentena Solo Dios Sabe Cuanto te he buscado Y no te hallé Busco en tu mirada Por si hay una mínima señal No pienso rendirme Ya son muchos años Tras de ti Este amigo te ama Y me desee el sosiego Que la vida me negó Tengo amor que llora triste Porque no te puedo amar Has quitado media vida Es amor sin completar Como flecha sin un blanco Como invierno sin llover Como barco en un desierto Como frutos sin comer Patria está sola en el hospital Casi nueve meses Han pasado ya Sola y afligida Sola y afligida Mirando el cielo Y paciente espera Al que va a nacer Y todos van a hacer hospital A sus hermanos A sus hermanos papá y mamá Y hasta el abuelo Esa cita No pudo faltar Y ella llora Y ella llora Llora sin parar Porque su amor Nunca más llegará A buscar a ese hijo Y a esa mujer Lunes por la madrugada Yo cierro a los ojos Y veo tu cara Que soy el cómplice de amor Por días en la calle entera Yo siento aquí dentro La emoción de haber dejado Lo mejor Quizás hoy sí te puedo encontrar Más allá de toda pena Siento que la vida es buena hoy Voy cruzando puertas Tras de ti Amor Porque quiero yo Así Así Porque sé Que nos buscamos Voy pisando Pasos Que ya vi ¿Dónde estás? Te busco Solo encuentro Un lugar De piedra Y silencio Voy cruzando puertas Tras de ti Voy cruzando puertas Tras de ti La oscuridad Me invita A la experiencia Amiga Amiga y enemiga Es un animal Que alimentarás Hasta el fin Me busco Solo encuentro Un lugar De piedra y silencio Tu cuerpo Tu cuerpo Ashechan tras La sombra Tu cuerpo El laberinto Eterno Cubre Peligro Y misterio Ahí Iba a ser Un poco largo Pero dice Un poco Purrí Te agradecemos Pantana Gracias Johnny Un saludo A Todo el Público A todos los que nos siguen Y a toda la gente Nada lo he hecho